Hola amigos de la cadena Radio Disney México, yo soy Harry y me encuentro con mi hermanito Chant Y estamos en el concierto en el Palacio de los Deportes de Sam Smith en su gira de Thrill of It All Este es el mítico Palacio de los Deportes en donde Sam Smith se presentará en unos cuantos minutos Siguiendo esta gira que ya pasó por Canadá, por los Estados Unidos, que remata en México y que será en compañía de Cam Su telonera, 33 años, quien de hecho estará dando su último concierto antes de lanzarse con un solo tour Este es el estudio móvil desde donde transmitimos todos los conciertos Pueden ver que es espectacular Que trae ahí Radio Disney 99.3, la radio que te escucha, el nombre de los locutores y por supuesto a todo nuestro equipo de ingenieros Vamos con Harry que está con alguien Si yo les preguntara, ¿qué es lo que ustedes creen que caracteriza a Sam Smith como artista? ¿Qué sería? Pues su gran voz, su humildad y que es muy carismático con su público ¿Qué es algo de lo que más admiras tú de Sam Smith como artista? A su voz, definitivamente siento que es un hombre muy privilegiado O sea, me gustan mucho las letras de sus canciones, cómo las interpretas, no sé, te hace sentir algo, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer como artista yo siendo Imagínate que ese ojo de ahí es Sam Smith, ¿qué le dirías? A los ojos, a los ojos Cántame Cántame Muy bien, Radio Disney 99.3, la radio que te escucha está en la casa Ahora vamos con Harry del otro lado Platíquenle a toda la gente que los está viendo a través de la cadena Radio Disney México ¿Qué sienten de que Sam Smith visite nuevamente nuestro país? Estamos muy emocionadas Fuimos al concierto anterior y son las playeras que usamos esa vez El año pasado O sea, guardaron las playas Ah, mira, pues ahí está 23 de septiembre de 2015 Sam Smith Ellas son fans, fans de Sam Smith Y qué bueno que están aquí con nosotros Oigan, ¿qué es lo que se esperan de este concierto de Sam Smith hoy en el Palacio de los Deportes? Disfrutar muchísimo las canciones Amo a Sam Smith, simplemente es el mejor No, yo estoy súper emocionada Tan solo verlo y escuchar sus canciones Si lo vieras, si lo tuvieran aquí enfrente, así ahorita en este momento Sam Smith está ahí ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a Sam Smith? Rápido, rápido, improvísale Te amo, empecé a llorar y yo creo que me desmayo ¿Qué? Que gracias por inspirarme con sus canciones Muy bien, esto es lo que se vive aquí en el Palacio de los Deportes En la gira de Sam Smith Con Ana Pau y con Fer Que vienen desde León, por fin llegaron, sobrevivieron Y vamos a disfrutar un buen rato con Radio Disney 99.3 Y Sam Smith en concierto I'm going to sing this to your hands I'm never going to let you close to me Even though you need to close to me Cause every time I'm open, I'm in love So I'm never going to get too close to you Even though I'm in love, I'm still Cause you're going to leave me in love Sing! And every time you hurt me, the less that I cry And every time you leave me, the quicker We have just moved to the my head Of being gone And all of those all Gracias.